y bienvenidos a un nuevo video si estuviesen en mi canal pues estamos en en un juego simulero se quemó de esta nueva de nuevo juego y hay que reiniciar todo el juego y 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